Lui se ha convertido en una verdadera sensación viral. En sus videos se le ve cantando melodías de todo tipo, desde clásicos del rock hasta las últimas novedades del pop. Lo más sorprendente de Lui es su capacidad para imitar las voces y entonaciones de las canciones que escucha. Sus dueños, una familia de Australia, aseguran que basta con ponerle una canción una sola vez para que él la memorice y la cante a la perfección. Pero Lui no solo es un simple imitador, su carisma y su personalidad lo han convertido en una verdadera estrella de las redes sociales. Pues su actitud y hasta gustos lo hacen aún más adorable. Definitivamente, las mascotas son capaces de sorprendernos con sus habilidades y de alegrarnos el día con sus ocurrencias. Lui, el oro cantante, nos demuestra que la naturaleza nos sorprende a cada instante y que la amistad y la lealtad no necesitan palabras. Nos vemos en una próxima entrega de Mascotas en Acción.